Bienvenidos de nuevo un día más a Territorial Hoy vamos a jugar con San Marino Que fue uno de los comentarios más apoyados en el anterior vídeo No el que más, el que más fue con República Dominicana Pero como anteriormente jugamos con Cuba que están al lado Lo dejamos para más adelante, ¿de acuerdo? Lo haremos 100% pero más adelante Vamos a jugar directamente con Perihard Con la dificultad más alta porque No aparecemos en una isla esta vez Aparecemos en un pequeño hueco de la península ibérica O sea, península ibérica, península itálica Por lo cual Tenemos yo creo que más ventaja Que si no Entonces ya estamos aquí Creo que es un reto que me parecía de más curioso Y que me gustaba porque Llevo mucho tiempo apareciendo de isla en isla Y aparecer en un terreno más firme Pues se agradece Así que es verdad que mirad que Aparecemos en la península itálica que no es muy grande Además de tener en cuenta que tenemos justo A un país al lado que nos va a molestar Entonces todo junto Pues dificulta un poco La entrada a Francia Y demás Aún así yo creo que estamos bastante bien En esta posición Bueno, estamos en el puesto a 400 La verdad es que no ha sido el mejor comienzo del mundo Si nos paramos A pensar Vamos a empezar a atacar un poco Y a intentar ganar terreno Hostia, pero he empezado más mal de lo que pensaba Es que ha aparecido justo un país Impidiendo la salida inicial En... En la península Y ahora me estoy dando cuenta Que digo Oye, a lo mejor Esto no es tan fácil como yo Yo pensaba O sea Que de momento no me están atacando Y menos mal Pero aquí hay un tío con 80.000 tropas Yo tengo 60.000 Mientras no me ataquen a mí Genial Pero cuando me ataquen a mí Mira, y este de repente El de Grecia Me ataca a mí por barco Eh... Uff... Definamos Definamos Joder Definamos No haberlo podido echar todavía Vale, lo he echado ahora Sí, lo he echado Pero ¿A qué costo? A quedarme 100.000 tropas Por detrás del... Del de este Y que seguramente Yo sea su siguiente objetivo Bueno, pues Creo que habrá que volverlo a intentar Porque el primer intento Se nos va al pozo Oye, pues Yo pensaba que va a ser muy fácil esto Y lo va a conseguir a la primera Pero ahora mismo Eh... Soy el más débil de todos Y me comienzan todos a atacar Por lo cual No tengo absolutamente Nada que hacer Evidentemente Pues nada A volverlo a intentar Vale, a ver Hay que plantear esto Yo creo que de otra manera El inicio Que ya sabéis El inicio es lo más importante En Territorial Depende cómo empieces En el primer minuto Definirá Que ganes la partida O que Vayas a perder Entonces Lo que está claro Lo que está claro Es que empe... Oh... Vale, a ver Esta vez no me cierran Casi Pero no me cierran Eso es muy buena noticia Porque Bueno, quieras o no Un poquito de expansión Puedo tener Vamos rápidamente A intentar Expandirnos por Grecia Tomar las islas De Cerdeña Todo esto Está muy bien Y es mejor comienzo Que antes Ya, o sea De inicial Es mejor comienzo Me alegro por mí mismo Vale, 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 vale Ahora ya creo que La cosa pinta mejor O sea Sigue no siendo genial Evidentemente Pero pinta mejor Pinta bastante Bastante mejor Aún así Lo he dicho Cuidadito Estamos en el puesto 90 Que eso está bastante mal Hacia... Hacia ningún lado Puedo ir Y estas islas Que diréis Tómalas Dani Bueno, sí Podría tomarlas Pero Para lo que me van a dar Es que uno llega a pensar Que para qué se toma la molestia ¿No? Pero bueno Lo voy a hacer Mandamos aquí Yo que sé Algo... Algo sumará Menos es nada Y bueno Vamos a finalizar Prácticamente por aquí El azul me ataca Es que soy el más débil Ahora mismo de la zona O sea Es el azul Pero luego ya soy yo Y este tío Ojo Este tío tiene las islas británicas Menos mal que no las conquista Porque si las conquistase Buenísima suerte Pues nada Tampoco será este El intento que lo consigamos Estaba conquistando por la... Por Turquía Pero me echan Eh... ¿Quién me iba a decir Que este iba a ser El que más me iba a costar? Yo digo Súper feliz Aparezco Aquí en tierra firme No habrá problemas Joder Venga va Tercer intento Dicen que a la tercera Va la vencida Esperemos que sí Esta vez tenemos Italian Empire Mira Se llama así este Pero está creo que más lejos Que el anterior Por lo cual Vamos a tener más margen Para poder expandirnos En principio Sí Yo creo que sí Vamos a hacer ahí otra expansión Y... Creo que nos dará tiempo De hacer una de 55% Y ya está Y ya está Y se cierra Vale Pues enviamos Barquito Por favor Gracias Barquito hacia aquí Y barquito hacia aquí Vale ¿Por qué me están... Eh... Hoy, 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 hoy Acabamos de empezar ¿Por qué me están focuseando todos a mí? No me lo puedo creer ¿Esto es serio? Esto es serio Vale, a ver Este intento es bastante curioso Porque tenemos justo A un país al lado Pero... Pero... Esta vez la península itálica No me la podré quedar Eh... De manera inicial Pero la cosa es que Creo que voy a poder expandirme Más que otras veces Porque tengo más salida Creo hacia Francia Y demás Bueno, no estoy seguro Eh... No sé si es Un tan buen intento Como yo creía Porque tengo a este hombre Atacándome Solo puede atacarme En su cabeza Solo puede atacarme Se puede expandir Pero solo me ataca Nah, nada Yo pensaba que esto Tal vez iba a ser mejor Pero negativo A ver si esta vez Las cosas van mejor Porque yo de verdad Que estoy perdiendo la esperanza En la vida Entonces... Bueno No, sí, anda Mis narices Déjame tranquilo Pero sí Tío, pero por qué me... Ay, de verdad, eh Qué focos estoy recibiendo O sea, este ¿Por qué narices me ha atacado Nada más comenzar? Pero me podéis dejar tranquilo Por Dios O sea... Y otra vez Pero que te está... Me cago en la macho Oh... Dios mío Qué desesperanza Nada, el avión Y la ibérica De repente es el mejor jugador Del mundo Tiene 80.000 tropas Eh... Es que es desesperante Esto es Sumamente desesperante Vale, creo que por fin Se han alineado los astros Para que la cosa Este más o menos O al menos esa Es mi sensación Estamos en el puesto 35 Ahora mismo 38 bajando Pero no está del todo mal No soy el más débil De la zona Y bueno Líneas generales Creo que bastante bien Tengo unas cuantas tropas Cuando derrotemos a X Que vemos más fáciles Como este, por ejemplo Seguiré no siendo el más débil yo Por ejemplo, atacarían a este Al Lila Así que Creo que por fin Lo vamos a conseguir O al menos conseguir Conquistar Europa Tal vez a la larga Eh... No lo sé Puesto 29 O sea, de momento Estamos bastante atrás Pero lo dicho Acabaríamos con el Lila El de la Península Ibérica No es más fuerte que yo Este atacaría el de El de Asíslas Británicas Tal vez O hacia la derecha Así que guay Y yo me acabo quedando Todo esto Genial Vale A ver Creo que habrá que focusear A la Península Ibérica Porque efectivamente Me focuse a mí Ya que Enviar un barco hacia África Parece que le cuesta bastante Así que Lo vamos a hacer Vamos a atacarle a él Pero molaría también Atacar a este Lo que pasa es que Aunque este Cuando acabe con las Islas Británicas O al menos lo eche de aquí No creo que vaya por las islas Irá hacia la derecha seguramente Y no irá por mí Así que bueno Eso que nos ahorramos Y venga Va por Dios La Península Ibérica Debe de caer Debe de ser mía Y estamos más o menos cerca Mira Y a las islas Británicas Contraataca Va a seguir molestándome Así que O sea Molestándole Así que a mí me va a dar tiempo Y eso pues está muy bien Vamos a hacer un ataque por aquí Para poder quedarnos Algo Y seguimos Mientras tanto por aquí Pero cuidado Tengo 200.000 tropas Este tío tiene 300.000 Si quisiera me gana Esperemos que no quiera Vale A ver No estamos genial Porque no estamos genial Pero tampoco estamos fatal Más o menos Me gusta la situación Me gustaría acabar con este hombre Que es el que me da miedo Ahora mismo Y es el único Que es más fuerte que yo En esta zona Y a veces me ataca El muy pesado Pero debería atacar a los otros O sea Que están más débiles que yo Realmente Y Mira Me envía un barco aquí Tuve perdido a San Marino Como tal La capital la hemos perdido Pero bueno La recuperaremos Lo que pasa es Eso es que No sé por qué me está atacando Tan a menudo Cuando más que nada O sea Por lógica Tiene lógica Pero por IA La IA no suele hacer eso Y Y que pare Que pare porque Me está haciendo daño Aún así Bueno Poco a poco Vamos tomándole territorio Este hombre En el top Pues no sé dónde estará Pero por encima mío Yo creo que está seguro Pero tampoco sé cuánto Yo estoy en el puesto 42 Que no es un puesto muy elevado Si somos sinceros Pero bueno En fin Por fin le saco yo tropas A este hombre Así que por fin Le vamos a poder ir ganando Poco a poco Nos interesa ir hacia el norte Por el tema de estas islas Que no son pequeñas Y nos pueden generar tropas Y encima no las tiene nadie Esas islas Realmente me gustaría Darme el gusto De atacar la península Escandinava ya Pero Escandinava o Escandinavia No sé si la iba o no va Pero bueno No puedo hacerlo De momento Mientras este hombre Me esté molestando No podemos hacerlo Y encima luego fijaros Que ya hay bastantes gigantes A la derecha A mí alguien me va a tener que explicar Cómo voy a derrotar Al Rosita este Porque yo no lo sé Yo si os soy sincero No lo sé Vamos a atacarle ya Y empezar a focusearle Mientras también Si os dais cuenta Estoy tomando estas islas Hemos podido llegar hasta ahí Pero vamos a atacarle a él Porque Porque es que si no Buena suerte Encima es el primero Vamos a quedarnos todo esto Que es bastante sencillito Ahora atacará a ese Buah pero el siguiente soy yo Bueno no Es hacia la derecha En principio debería atacar Hacia la derecha Oh y este le ataca a él Genial Menos mal que no me ataca a mí Pues vamos a empezar A hacer algún que otro ataque Pero Tengo miedo O sea si soy sincero Tengo miedo Este es el último intento No voy a intentarlo más El ganar esta partida Si no lo consigo ahora No lo conseguiré nunca Entonces Esto Debe de salir bien Por favor Un millón y medio De soldados que tengo Es muy poco Si lo comparamos Con los tres millones Que tiene este hombre Mamluk Sultanate Perfecto Pero si conseguimos Acabar con él Y sobrevivir Hasta entonces Sinceramente Tenemos muchas posibilidades De ganar Es curioso Como cada vez Le voy conquistando más terreno Y él cada vez Tiene más tropas Porque se está expandiendo Hacia la derecha Y cada vez es más grande Pero vamos No Mierda Me está atacando Porque el azul Es más fuerte que yo Bueno Ahora tiene menos Ahora se está dividiendo Tanto de un lado Como del otro Lo bueno es que le está atacando este Lo malo es que Pese a todo Me saca mucho Me saca muchísimo Es que aunque gane a este No estaré yo lo suficientemente fuerte Es que estoy muy atrás O sea Mirad lo que quedamos Soy top 11 No puedo ganar esto No lo puedo ganar Soy top 10 Pero ¿Cuántos quedamos? 12 Claro O sea La cosa pinta mal La cosa pinta Bastante Bastante mal Hemos conseguido Tomar mucho terreno Pero si ahora Me empiezo a atacar Pues Pues F Claro es que el más débil Soy yo ahora Entonces ya me va a atacar A mi 100% El resto Le está atacando a él Pero Claro Yo estoy vendido Igualmente Aun hipotéticamente Sobreviviendo a este Que seguramente Le consigamos sobrevivir Luego Lo que viene encima Pues No es moco de pavo Anda mira Me quieren atacar por aquí Menos mal que Me da cuenta de casualidad Pero de casualidad Ya lo que me faltaba ¿Por qué no te has ido Hacia la izquierda? Porque suficiente tenía aquí Como para abrir otro campo De batalla O sea otro frente de batalla No No hubiese sido rentable Hostia De verdad Que pensaba que San Marino Lo iba a hacer a la primera Y se va a acabar Convirtiendo En el reto Más complicado Hasta la fecha No sé cuántos No he conseguido Pero San Marino Va a ser uno de ellos El primero a lo mejor O al menos uno de ellos Pero Ostras Lamentable Me estoy dolido O sea sinceramente Estoy dolido Porque venía con las expectativas Vídeo corto Me lo paso a la primera Que va Es que no soy capaz Es que Por mucho que lo intente No 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 Ya está Esto es imposible de ganar Digamos que he quedado top 7 Hemos conseguido quedar top 7 Incluso a lo mejor Recortamos alguna posición más Pero Ni por la sombra victoria Porque es que Aunque estos Se empezasen a pegar entre sí Yo no puedo hacer nada Mira Mira como me ataca Joder Pues nada gente Todo lo que fue San Marino Un día Cayó Lo perdimos F Es que Joder Macho de verdad Hacemos el último intento Mira como han aparecido Tengo todo esto para mi tal vez Va Ultimísimo intento Pues nada Me hacen focus todos otra vez Así que F Me rindo Paso ya Esto es imposible San Marino Me supera Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por pasaros por aquí un día más Lamentable lo de hoy Y hasta la próxima Adiós